En un parquecito Yo te conocí Y en una blanquita Un beso te di En un parquecito Yo te conocí Y entre los claveles Te entregué mi amor Ay guarochirana Eres tú la flor La flor más hermosa Del jardín de amor Linda yauguinita Eres tú la flor La flor más hermosa Del jardín de amor Para la mujer guarochirana Se aullina Cañetana Y limeña con cariño En ese parquecito Parque del amor Todito los domingos Yo te esperaré En ese parquecito En ese parquecito Parque del amor Vamos Pascualito Vamos Pascualito Y para Margarita Con sentimiento Con sentimiento Y tú también Luchito Mosquera En ese parquecito Parque del amor Todito los domingos Todito los domingos Yo te esperaré En ese parquecito En ese parquecito Que te conocí Todito los domingos Yo te esperaré Te esperaré En ese parque En ese parque Que nos conocimos